Música Un partido exigente, ¿no? Ante uno de los candidatos a la aprobación o al acceso, ¿no? Sí, muy exigente. Lo hemos visto y tiene buena plantilla, muy buen once. Entonces, tiene muchas facetas del juego que la domina muy bien. Tiene un buen entrenador, se nota un equipo bien trabajado y va a ser un buen partido. Yo, sinceramente, después de la victoria de Ayamonte, creo que lo cogemos en buen momento. Creo que yo hubiera, si me dicen de opinar, a quién me gustaría enfrentarme y creo que son de los equipos. Porque tenemos ganas de enfrentarnos a un equipo de arriba para ver el nivel que tenemos. Fue una victoria, cierra prácticamente de un romazo cualquier, a tipo de crisis. Sí, el fútbol es así. Dos victorias nos darían un alcance muy bueno si encima le gana al Lucena, del equipo que está tan arriba. Y buena plantilla. Va a ser muy difícil. Vamos a un campo complicado, como te he dicho. Tiene una plantilla muy buena. Los jugadores, si sale uno, sale en otro. Tienen un nivel muy parejo y son buenos jugadores. El equipo está bien trabajado, se nota la mala de los entrenadores. A mí me ha gustado mucho lo que he visto, no los conocía. Y va a ser un partido muy bueno, muy bonito. Espero que sea bonito para el espectador también. Y tenemos que hacer un buen partido para sacar algo positivo allí. Pero creo que estamos preparados. Creo que no tiene mejor plantilla que nosotros. Y vamos a hacerle un buen partido y con mucha ganas. Venimos a una victoria, venimos con esa alegría, con esa motivación. Y eso transmitimos. Pero le hemos dicho al equipo la verdad. Que no se encuentren allí algo que no le hemos dicho. Que nos ha enfrentado a un gran equipo, como te he dicho, domina muchas facetas del juego. Son muy buenas muchas cosas. En otras menos, que hay donde tenemos que nosotros hacernos fuerte. Y esperemos hacer un buen partido y estar a la altura. Hacer las cosas tan bien como se hizo ante el Ayamonte, pero mejorar arriba. Que quizás es el... Yo estaría preocupado si no logramos ocasiones. Yo le digo la verdad, vemos casi todos los partidos, todas las jornadas de nuestro grupo. Y muy poco equipo crea como nosotros. Tanto en casa como también como fuera. El otro día también hicimos muchísimas situaciones y muchísimas ocasiones. Y eso, pues bueno. Eso es cosa al jugador. La confianza no dará que yo la meta. Me preocupa más el no provocar cosas. Y nosotros, por suerte, o por trabajo, por suerte no, por trabajo, nosotros creamos muchas situaciones. La creamos en Sevilla, la creamos en Boyullo, la creamos en Coria, ante el gol de ellos. Y ya entrarán. Veo a los delanteros más tranquilos mentalmente. Los veo más finos. El equipo está creciendo, sobre todo en eso, en calidad, en situaciones de control, en definición. El equipo está creciendo a través de los resultados. Cuando uno gana, Lucien ha tardado con la flecha para arriba. Los resultados lo han sido muy favorables. Ha ganado partido por 2-1, por la mínima. Se va a pasar un pacto en Boyullo. Y eso da una confianza. Nosotros, no hace falta ese club de confianza que esperemos, seguro con dos víctimas seguidas, que el equipo la va a coger. Antonio Moreno, Ilia, esos jugadores, hace una semana, eran los mismos. Y ahora ganan y parecemos los vemos mejores. Ese crecimiento es fundamental para el equipo. Hablamos de la confianza del Sena. No ha perdido, pero en casa sí que ha empatado un partido con el puente gris. Imagino que el campeón Silvia de la Ticate va a ver que se lo puede meter mano. Sí, que los partidos que ha ganado a uno por mucha igualdad. Y creo que el Ayamonte se adelantó ayer en minuto 2 de una falta lateral, le da la vuelta. Que se le pueda hacer daño. Que es un buen equipo que si no estás bien o si le cometes errores, tiene un delantero y lleva cuatro goles en seis partidos. Si al final eso se marca diferencia y esa es la realidad. Si somos capaces de no cometer errores, cometer los mínimos errores posibles y que ellos no lo traduzcan en gol, nosotros vamos a hacer un buen partido seguro. Yo estoy muy convencido, de verdad. Tengo muchas ganas de que partire, va a ser un partido bonito. Nos vamos hoy día uno de los grandes, buena plantilla, buen entrenador, un club que aspira a estar en otra categoría el año que viene y vamos allí con muchas ganas. Ahora, hay que explicar a los jugadores, he dicho, los jugadores no lo he mentido. No van a llegar a Lucena y me dicen, hostia, a mí usted, que no habéis dicho que este equipo no, no. Este equipo es bueno. Y tiene jugadores buenos, jugadores que marcan diferencias y tenemos que estar fuertes mentalmente, físicamente y hacer buen partido. Y, como te he dicho, provocar cosas positivas para que sucedan en respecto a ofensivamente y defensivamente no cometer errores. ¿Pete? ¿Ya tienes el primer refuerzo arriba? Sí, estamos contentos. Viene con muchas ganas, la ilusión esa que cuando viene uno de fuera viene de jugar. O sea, creo que un fichaje es muy positivo. Esperemos que esté a la altura de lo que esperamos de él. Al final, firmar en octubre no es fácil porque o firma a alguien que viene sin entrenar o sin estar en el día a día en un equipo, o lo bien, que te mete en diciembre o en enero, o firmar jugadores como TT, que bueno, que yo estoy, la verdad, estoy contento. Esperemos que la expectativa que tenemos sobre él, que hay que darle su tiempo, por supuesto, pero que creo que se ha enganchado rápido, se ha acoplado rápido al vestuario, a los compañeros, y creo que nos va a sumar desde ya, que es lo que esperábamos. Y aparte, bueno, la ley está en tercera división, que a partir de los ocho partidos no pueden cambiar de mismo grupo. Entonces, también tenemos que movernos rápido en ese sentido porque en un par de jornadas, gente importante del grupo, ya no vamos a poder optar a ello. ¿Y cómo está OCA? ¿No llega? Bueno, no llega, no llega. Creemos que no llega. Tiene la molestia por ahí y creemos que no llega. Al final, arrastraba un poquito de molestia, estábamos ahí pendientes de intentar cuidarlo porque sabíamos que estaba ahí un poquito entre algodones y seguramente no vaya a llegar.